Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver algunas ideas de blazer con short. Looks espectaculares para que te inspires. El estilo formal de un blazer combina perfecto con un short. Esta prenda es vista cada vez más en looks femeninos. Es una forma de verte elegante y juvenil. Crea looks increíbles, desde casuales hasta formales. Combina tu blazer con unos short para looks cómodos y muy coquetos. Una combinación simple que hace que tu look se vea con estilo. Una prenda que complementa muy bien con blazer y short es la playera básica o estampada. Lo que está de moda esta temporada son los blazer coloridos. Lucirás genial en todo momento. Son dos prendas básicas que combinándolas se ven muy bien. Los blazers son cómodos y frescos. Combinan con todo. Uno short con un blazer largo tendrás un atuendo más formal. Te verás increíble con estas combinaciones. Combinan perfecto con tenis para un look más casual. Si los combinas con tacones, botas o botines, lucirás espectacular. Estas son algunas ideas que puedes poner en práctica para verte hermosa. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte si aún no estás suscrito. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like. Comparte con quien tú quieras. Y déjame un comentario. Para mí es muy importante leerte. Gracias por ver. Hasta un próximo video.